Buenas tardes, mi nombre es Ramiro Roca, soy supervisor en provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro, y hoy nos encuentra en la fiesta provincial del ternero, en Chulichel, con Tristán Gardín, que nos va a contar qué hace en esta zona con el hogar. Bueno, buenas tardes, justamente me llamo Tristán Gardín, y hace ocho años empecé en la zona de Trerbrangos, entendía que era una raza que no había en la zona, y segundo por las altas temperaturas que se vienen dando en los últimos años. A partir del comportamiento que observamos, empecé a incursionar en genética, y me interesó el funcionamiento en el monte del Brangos, cómo se desenvuelve, cómo preña, cómo se mantiene. Bueno, y empezamos un proceso de mejoramiento genético. ¿Cómo llegaste a veces? A veces llegué buscando información de algún animal que me estaba interesando, que lo venía siguiendo de Cabañas del Norte, que daban muy bien lo que acá estábamos buscando, animales con buen hueso y que no sean muy grandes. Y ahí encontramos un producto que ya lo implementamos, y tenemos una cría que estamos presentando acá en Choligiano. ¿Cómo seguís el futuro? ¿Tienes a entrecer? ¿Cuál es la idea? Bueno, yo estoy en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, y ya estamos llegando a los 700, 800 vientres, entrecruzamientos y bastante pureza. Y ahora estamos en un proceso de inseminar prácticamente todo el rodeo, que tiene primeras generaciones de cruza. En ese proceso de crecimiento estamos seleccionando un proyecto a largo plazo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.